si te pasa como a mí que a la hora de soldar cables te frustras muchas veces por lo menos si lo haces de la manera de la soldadura, es decir, que los juntas y luego los sueldas para mí eso siempre ha sido bastante frustrante porque muchas veces no quedan bien, se derrite el cable lo que es la funda del cable, a veces es una pelota muy grande luego tienes que poner el termo rectángel encima y bueno, al final puede quedar bien pero lleva un tiempo y muchas veces simplemente no es agradable hacerlo o por lo menos esa es mi opinión, eso es lo que me ocurre a mí y casualmente he descubierto hace poco estos, no sé cómo llamarlos, empalmes que básicamente son unos empalmes por decirlo de alguna manera, es como un termo retráctil que lleva dos pedacitos de goma o de plástico dentro y en medio lleva básicamente estaño supongo que es estaño, parece estaño lo que hace es que tiene un anillo de estaño que cuando nosotros lo calentamos el estaño se funde, toda la funda de alrededor se contrae alrededor del cable el estaño se funde y se juntan los cables terminando dando un resultado muy muy bueno la verdad es que lo he probado bastante y me ha gustado bastante además tiene una ventaja y es que protege el cable o la unión de la humedad y por tanto del óxido y demás, con lo cual lo recomiendo mucho sobre todo si lo vamos a usar en exteriores y cosas así yo como veréis, les voy a mostrar, lo he intentado sumergir en agua y no paréis a ver contacto, lo medí con el multímetro a ver si hay algún contacto con agua salada que conduce mejor y no he visto ningún problema así que les voy a mostrar para que vean que simple es y que rápido unimos dos cables, para mí la verdad es que vale la pena el coste no es alto, dependiendo de la cantidad que compremos puede estar entre los 5 centavos y 20 centavos si compramos lo mínimo 20 centavos y les voy a dejar el link en la descripción pero suelen venir en este estilo como este paquetito costaba creo que 9 dólares pero si compramos más proporcionalmente sale bastante bastante barato yo creo para el tiempo que ahorra creo que vale mucho la pena así que nada, voy a mostrarles cómo queda después de soldarlo les voy a mostrar cómo soldarlo y cómo queda al final pero sinceramente si unen muchos cables, si cortan cables y empatan muchos cables yo sinceramente lo recomiendo bastante porque vale la pena, vale mucho la pena sobre todo ya digo si lo vamos a usar en el exterior y ese tipo de cosas creo que dan una protección, no voy a decir perfecta pero muy buena en general habría que ver cómo envejecen pero yo no creo que siendo transparentes y demás parece que yo creo que pueden dar un muy buen resultado a largo plazo, pero bueno eso está por verse sin embargo lo que he visto hasta ahora es que está bastante buen resultado así que se los voy a mostrar bueno amigos, ya tenemos aquí los dos cables pelados simplemente de muestra he cortado un trozo de cable lo ponemos de un lado hay que poner todos los hilos dentro lo ponemos del otro lado si lo logro meter hay de distintos tamaños, de distintos diámetros para cables de diferentes tamaños por lo tanto pues usar el que más se acerque al diámetro del cable en este caso como pueden ver queda bastante bien y hay que asegurarse de que los hilos del cable estén digamos entrelazados en el medio y que además esté el estaño justo encima de ellos para que cuando el estaño se funda pues se conecten los dos cables entonces ya lo tenemos ahí ahora simplemente usamos aire caliente, puede ser de una pistola de aire caliente o en este caso de una pistola de aire caliente de un soldador pero podemos usar una de estas un poco más industriales digamos primero lo voy a dar de los dos lados cuando esto se sellan los laterales para que no entre humedad y ese tipo de cosas y ya simplemente le damos en la parte en donde está el estaño y veremos como se empieza a fundir cambia de color y como podemos ver está fluyendo a través del cable no se si se logra ver bien pero está fluyendo a través del cable y en realidad está soldado con eso debería ser suficiente dependiendo del cable y lo fuerte que queramos que quede pues podemos darle más tiempo o menos tiempo evidentemente sin quemar todo pero como pueden ver es bastante rápido y sencillo entonces apago el aire caliente y hay que esperar a que se enfríe evidentemente una vez que se enfríe les voy a mostrar otro que tengo aquí que he hecho para probar que tal funcionaba después de sumergirlo en el agua ok y son estos que tengo aquí no se si se logran ver tengo una lámpara conectada ahí y ahora les voy a mostrar como lo sumerjo en agua y funciona perfectamente cosa que no está hecho para ser sumergido pero bueno nos protege de la básicamente de la humedad entonces ahora sí como pueden ver tiro y no se rompe al final lo he logrado romper si tiro muy fuerte pero es porque se rompen los hilos de cobre y entonces arranco ya el cable pero básicamente así no se va a desconectar para nada ok y queda protegido además estos sellos como les decía estos sellos de goma lo que hacen es sellar por los bordes y así no entra nada de humedad a mi me parece la verdad es que da un resultado muy muy bueno si alguien conoce de algo mejor que me lo diga porque evidentemente si queremos algo mucho más fuerte para cables más normalmente más grandes se utiliza una especie de crimpadora que crimpa el cable pero no lo protege de la humedad por lo menos no los que yo he visto entonces le voy a mostrar ahora con un poco de agua ok aquí tengo un poco de agua que he preparado para la ocasión si se fijan el cable está conectado a esta lámpara que ya se las he mostrado en otro video ok lo tenemos aquí entonces si yo la enciendo la lámpara está así esta agua tiene sal la he puesto con una solución de sal y como pueden ver la sumerjo y la lámpara sigue funcionando ok la sumerjo sigue funcionando esta lámpara está funcionando a 35 voltios en este momento que no es mucho voltaje pero aún así yo lo medí con el multímetro en el agua y no se no conduce vamos que está aislado es más lo puedo tocar bueno con 30 voltios no me va a pasar nada de todas maneras pero como pueden ver la intensidad de la luz no varía de nada cuando lo metemos me pongo mi dedo dentro porque sé que no va a pasar nada pero bueno simplemente quería mostrarles no está pensado para sumergirse para sumergirlo pero si lo podemos sumergir quiere decir que se protege bastante bien de la humedad habría que ver como ya digo lo que tarda en lo que tarda en dañarse con el tiempo cuando le de mucho el sol y ese tipo de cosas pero al ser transparente tengo la sensación que no va a ser afectado demasiado por el sol y demás habría que ver igualmente con el tiempo pero yo creo que puede dar un buen resultado si alguien los ha usado y sabe que tan buenos son digamos en un periodo largo de tiempo que por favor lo dejen en los comentarios así que nada si les ha gustado el video denle en manito arriba y nos vemos en el próximo video hasta la próxima vamos a ver